Tú llegaste, te adentraste en mi ser, dibujaste una rosa en mi piel Navegaste por mis lágrimas de ayer, liberaste todo lo que soy por dentro Ready to go, ready to go, I'm coming for you, nowhere to go, nowhere to go I'm running from you I'm running from you I'm running from you I'm running from you Muy lento de mí te adueñaste Arrancaste todo este mal Y luego el tiempo regresaste Y cambiaste en mi el final Ready to go, ready to go, I'm coming for you, nowhere to go, nowhere to go I'm running from you Ready to go, ready to go, I'm coming for you, nowhere to go, nowhere to go I'm running from you 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 Hey Hey Ja, ja, ja Que fui feliz contigo, no lo voy a negar Que de mi vida siempre fuiste una mitad Pero en mentira se volvió mi realidad Ahora mi vida solo quiero bailar sola Bailando sola Ya nadie me controla Mírame ahora Mi cuerpo te enamora Mírame ahora 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 Gracias por ver el video